Muchas gracias Francisco. Bueno, ahora ordenadamente vamos pasando a hacer las preguntas que seguramente hay muchas, porque en el chat he visto varias que pueden aprovechar para hacerlas personalmente, con la herramienta levantar manos y puede ser, sería mejor. Bueno, había una pregunta, después te digo el nombre, pero que se refiere a qué pasa durante las noches, si se atenúa el efecto magnético o no, digamos así, ¿no es cierto? Yo veo que esto dura semanas y que no hay ningún hemisferio preferencial, pero me parece que apunta la pregunta a ver si en la noche tiene menos apariciones. Claro, no, en realidad, a ver si lo logro encontrar acá, en realidad el efecto en el lado de noche puede llegar a ser a veces más perjudicial, porque... Si ustedes se fijan acá, esta es la magnetósfera de la Tierra, cuando tendría que ser principalmente un tipolo, digamos simétrica, uno puede ver que tiene como una cola. Esa cola, esa cola es del lado de noche, porque el lado de día está enfrentando al sol todo el tiempo y el sol tiene una emanación, que yo no la nombré, constante de partículas, se denomina viento solar. Es una emanación más constante, más regular, que presiona a la magnetósfera y por eso adopta esta forma no simétrica. Si ustedes se ven, si ustedes ven en el proceso este de interacción con la tormenta solar, hay veces que las partículas que ingresan del lado de noche pueden llegar a ser peores, así que realmente no es algo que, no es que en el lado de noche pueda ser, va a ser menor porque no está enfrentando al sol, puede llegar incluso a ser peor. Sí, el dueño de la pregunta es el joven Helio. ¿Puede ser que en la línea del Ecuador se minimiza esto? Claro, eso sí, si ustedes se fijan, por eso yo siempre hablaba de latitudes, el fenómeno, el mayor ingreso de partículas es en los polos, por la simple forma que tiene el campo magnético de la Tierra. Entonces, todos los fenómenos van a ser más fuertes a latitudes más altas, la inducción de corrientes, las fluctuaciones del campo, la cantidad de partículas, por eso las auroras aparecen en los polos. Siempre en el Ecuador es donde el efecto va a ser menor, y mientras más fuerte es la tormenta, más hacia el Ecuador se pueden medir sus efectos. Bueno, adelante Victorio, he levantado la mano. Gracias. Yo quería hacer una observación, bueno, una cosa, quiere decir que entre el día de ayer y el día de hoy se han producido auroras, digamos, por la llegada de esta, lo que decían los diarios, ¿es así? Sí, es muy probable, no he verificado yo eso, pero es muy probable, si la tormenta tiene cierta intensidad, que se hayan producido auroras. Un comentario, hace un mes o dos meses tuvimos la visita del doctor Federico Norte, y luego de su charla inevitablemente apareció el nombre de don Bernardo Raskin, un mítico meteorólogo mendocino. Y yo recuerdo que don Bernardo permanentemente culpaba a las manchas solares de las cosas que nos pasaba acá en la atmósfera. Supongo que a esta altura debe ser por ahí una nota de color, pero bueno, te lo comento, no sé si vos tenías idea de Raskin, pero yo recuerdo que siempre le echaba la culpa a las manchas solares. Ah, no, la verdad que a él no lo tengo presente, pero sí, hoy en día se conoce mucho, esta es, digamos, una simplificación, pero realmente es un sistema bastante complejo, yo no soy tampoco especialista en el tema, el ecosistema de lo que es la atmósfera alta de la Tierra, la magnetósfera de la Tierra, el viento solar y estas tormentas solares. Todas esas interacciones, también incluyendo los cinturones de radiación de Van Allen, todo eso, ahí se produce un flujo de partículas, generación de corriente, es bastante complejo. Pero ciertamente afecta, como mostré, a la atmósfera y a muchos fenómenos ahí. Gracias. Una pregunta. Recién, al principio, cuando describíamos la estructura del sol, dijiste que la corona tiene una temperatura mucho más alta que la parte, digamos, esférica. Perfecto. O sea, la parte pegada. ¿Por qué razón, se sabe la razón de ese incremento de la energía? Sí, esa pregunta es buenísima. Básicamente no, no se sabe. Cuando uno tiene, yo dije que la energía se produce en el núcleo del sol, entonces uno espera que lo más caliente esté en el núcleo del sol y que se vaya enfriando a medida que uno se aleja. Eso sucede en el interior del sol, si uno grafica un perfil de temperatura, ve que va cayendo la temperatura hasta llegar a los 5.000 grados de la superficie. Pero luego, en la superficie del sol, la temperatura comienza a aumentar de vuelta. Fíjense que está a 5.000 grados, luego 50.000, y luego sube hasta, impresionantes, un millón de grados. Entonces, esto es tal vez la pregunta abierta más importante de la física solar. ¿Por qué si nosotros nos seguimos alejando del sol, la temperatura en vez de disminuir, aumenta? Entonces, está la respuesta completa. Pero sí hay muchos indicios. Y ahí se cree que el papel, el campo magnético también juega un papel fundamental. Porque hay ondas magnéticas que pueden llegar a transportar la energía desde la superficie hacia la corona directamente, produciendo que se eleve la temperatura. Pero es un tema abierto todavía, muy importante. Así que es posible que quizás dentro del núcleo haya una, obviamente, mayor densidad de energía. Eso es indudable. Pero que no toda esté manifestada o materializada por calor, sino por otras formas de energía. Y que luego se manifieste más por calor hacia el exterior. Y lo que sucede en el núcleo, cuando se produce la fusión nuclear, la mayor parte de la energía es radiación electromagnética, energía liberada. O sea, es luz. En realidad, rayos gamma. Después hay una parte de energía pequeña que se crean en forma de neutrinos, que son partículas más raras, que escapan del sol rápidamente. Pero dentro de lo que es el núcleo, la mayor parte de la energía se libera en forma de radiación electromagnética. Fíjate vos que hay muchísimas colisiones. Y un dato interesante es que un fotón que se genera en el núcleo del sol tarda varios miles de años en llegar a la superficie del sol. De tantas que son las colisiones que sufren. Y bueno, estas dos zonas, radiativa y convectiva, se diferencian en eso. En cuál es el transporte, cómo se hace el transporte de la energía. Acá se hace por fotones, en la zona radiativa, de diferentes longitudes. Empiezan como rayos gamma, pero terminan al final de las colisiones y reemisiones en longitudes de onda más baja. Pero después en la zona convectiva ya es el mismo plasma caliente que se eleva. Por eso se generan estas celdas de convección. Y se enfría y vuelve a bajar. Se generan estas celdas que van repitiendo el ciclo. Se transportan la energía hacia arriba, se enfría, baja. Hay una relación directa entre la energía cinética de una partícula y su temperatura. Así que es probable que reciba energía de otras fuentes, ahí en la zona de la corona. Sí, sí, el problema de la corona está abierto, pero viene un poco por ese lado. Por la transferencia de energía, se cree principalmente mediante ondas magnéticas. Así que una pequeña acotación, quizás que es un tenor de pregunta, pero es posible seguir pensando todavía que la temperatura, en este contexto que estamos hablando, no siempre está sesgada al rojo, al infrarrojo, y puede venir por ahí. ¿La temperatura, vos decís este problema de la temperatura de la corona? Sí, claro, sí, para un poco... No, porque uno tiene en cuenta... ¿Cómo se sabe a qué temperatura está esto? Se sabe porque uno ve la línea espectral de un elemento químico ionizado. Cuando un elemento químico se calienta mucho, se empieza a ionizar, porque los electrones se agitan demasiado y se empiezan a perder. Y cuando se ioniza un elemento, genera una línea espectral en otra longitud de onda. Entonces uno observa y dice, uy, yo acá tengo helio, pero que está ionizado tantas veces. Y eso significa, por lo que yo puedo hacer en mi laboratorio, que está a tal temperatura. Cuando yo me voy a la corona, veo que el gas está ionizado, por ejemplo, el hierro, no sé, 10 veces. Eso significa que nada más se puede lograr cuando las colisiones son correspondientes a temperaturas de un millón de grados. Hablar de temperatura en el sentido normal es medio problemático, porque depende mucho de la densidad, ¿no es cierto? Claro, a eso apuntaba, a eso apuntaba, si era válido seguir pensando, es decir, ¿no? Es medio complicado. El caliente está en el rojo y el frío está en el violeta o algo así. Claro, es complicado verlo en ese punto de vista, pero acá lo que uno ve en la corona son emisiones de rayos X y elementos altamente ionizados, lo que significa que las colisiones tienen que ser de muy alta velocidad o que tienen que estar a muy alta temperatura. Clarísimo. Siguiente pregunta. Ah, acá hay una que le he hecho recién. Alguien me preguntaba si, Fabián Carrión preguntaba si parte de los satélites NOAA, el GINO de Solar B o la sonda SOHO, hace estudios puntuales sobre su actividad. Bueno, no entendí mucho la pregunta, pero claro, hay muchas misiones. Los satélites del NOAA es el National Oceanographic, no sé, la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional. Es una entidad de Estados Unidos que se dedica mucho al estudio del clima espacial y tiene muchos satélites o varias misiones que se dedican al estudio de la magnetósfera, bastante más dedicada a lo que es el estudio de los efectos en la Tierra. Pero también hay misiones como la que nombra ahí, GINODE, que es una misión japonesa, SOHO, que es una misión europea, que se dedican más al estudio del Sol. Sí, ¿sabes? Perdón, Francisco, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, vos sabés que yo te pregunté eso porque el informe que largó la noticia de hoy era de NOAA. Sí, 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 sí. NOAA es esa institución que yo te digo. ¿Sabes que yo te pregunto? Porque yo pertenezco a un grupo que se llama Guardianes del Cielo Cuyano. Bueno, nosotros hacemos seguimiento de los satélites. Hacemos seguimiento de los satélites y el comportamiento que hacen a través del PASO. Y la otra pregunta que hay es si con esta explosión solar puede llegar a alterar, no a los satélites que ya están, sino especialmente a la cantidad que tenemos de Starlink que están dando vuelta. Si pueden llegar a alterarlo. Cualquier satélite está sujeto a estos efectos. Lo que pasa es que es como diseñar un edificio para un sismo. Uno lo diseña para que pueda resistir a los sismos que son más frecuentes, que están en cierto rango. Pero si viene un sismo muy infrecuente, pero muy fuerte, seguramente se va a caer. Entonces, un compromiso entre el costo del diseño y la probabilidad de que ocurra un suceso. Pero ciertamente todo lo que vos pones en el espacio, lo primero que tenés que tener en cuenta son los efectos de radiación. Por eso es que los satélites utilizan tal vez circuitos integrados que un electrónico consideraría de los años 80, o mucho más viejos. No es porque quieran estar desactualizados, sino porque es muy difícil hacer que una tecnología sea válida para ser utilizada de manera confiable en el espacio. La otra pregunta era, en base a lo que se conoce del Sol, yo había escuchado en una oportunidad que es muy probable, por el gran campo gravitatorio que tiene, el campo magnético que tiene tan grande, ¿es muy posible que Júpiter haya sido un Sol que no se alcanzó a formar? Ah, sí, sí, es lo que se dice, o sea, la estrella se forma cuando un montón de gas en el espacio se empieza a juntar, fruto de la gravedad, en algún momento es tanto el gas que la gravedad es tan fuerte que en el centro la temperatura y la presión es tan alta que se empieza a producir la fusión nuclear y la estrella se enciende. Si en algún momento no se logra juntar tanto gas, la estrella nunca se va a encender y puede quedar como un planeta, un gigante gaseoso como es Júpiter. Ah, y más que todo las composiciones químicas que tiene la superficie. Sí, también las composiciones químicas. Como casi la del Sol. Claro, tal vez si hubiese logrado juntar mucho más gas, Júpiter podría haberse encendido como un estrella. Sí, la última pregunta. Mirá, hay una relación, vos has escuchado sobre el tema del mínimo solar, los efectos del mínimo solar, ¿vos podrías explicar qué es lo que es eso de los efectos del mínimo solar? Bueno, como yo expliqué, el Sol tiene su ciclo solar de 11 años, en donde pasa de tener un mínimo solar, un mínimo de actividad, donde hay pocas manchas solares y donde hay pocas tormentas solares, a tener un máximo de actividad. Acá está el mínimo, fíjate, y acá está el máximo. Ves que hay muchas más zonas donde hay actividad magnética. Seguramente a lo que usted referís es que el ciclo, si bien es de 11 años y es bastante regular, es un poco variable. Y ha habido casos donde, por ejemplo, el Sol permanece en un estado de poca actividad durante un tiempo más largo del esperado. Entonces eso se le llama grandes mínimos. Y eso puede tener un efecto ya más global en la Tierra, ya más a nivel climatológico. Porque todo el clima de la Tierra está básicamente modulado por el ingreso de energía del Sol, por la luz. Fíjate que las estaciones se producen simplemente porque la Tierra se acerca un poquito más, o cada hemisferio se acerca o se aleja un poquito más del Sol. Y ya eso cambia de verano a invierno. Es lo mismo que las glaciaciones. Las glaciaciones que ha sufrido la Tierra, más o menos cada 11.000 años, hay una glaciación. Y eso se produce por cambios en la órbita. Entonces cuando hay un gran mínimo, puede suceder que haya cambios climáticos importantes en la Tierra. Como ya se ha registrado en lo que se llama el mínimo de Mounder, que ocurrió en 1600, 1700, donde se hubo como una mini, no era glacial, pero un invierno muy inusualmente fuerte en todo lo que es Europa, y se congelaron lagos, por ejemplo, que nunca se habían congelado, que son bastante de baja latitud. Así que un poco va por ahí el tema de los mínimos. Ya es un efecto más de largo plazo y más climático. Claro, claro. No, porque yo lo había leído en una nota y no lo habían explicado muy, muy bien. Y hay gente que no lo entendió, entonces entenderán otras cosas. Ahí me estaba comentando Ebe que la tormenta que apareció en los diarios, en miércoles y hoy día, finalmente no llegó a la Tierra. La pasó por el costado, por así decirlo, no impactó. Así que probablemente no hubo auroras ni ninguno de los efectos que aparecían en las noticias que se esperaban. Francisco, te quería preguntar cuando vos mencionaste el impacto de estas tormentas solares sobre los sistemas de comunicación internacionales. Mencionaste que cada vez iba a ser más importante, no sé si por el hecho de que la sociedad está cada vez más dependiente de esas comunicaciones o porque el hecho de que haya muchos más sistemas de comunicaciones genera un efecto rebote. Bueno, las dos cosas están un poco más de la mano. O sea, a medida que la sociedad se hace más dependiente, también se multiplican estos sistemas. También se multiplican las ramificaciones. Por ejemplo, el sistema de posicionamiento global era algo que a lo primero no se utilizaba tal vez tanto cuando apareció. Pero hoy en día es crucial para un montón de otras industrias. Por ejemplo, la aviación. Un montón de industrias que requieren de posicionamiento, de precisión. Todo lo que es la navegación marítima. Bueno, el seguimiento de vehículos. Un montón. Entonces, se empieza ahí a ramificar lo que hace que la sociedad sea cada vez más dependiente. Muchas gracias. Muy amable. Puedo, Francisco, complementar la pregunta de Adolfo. Antes que nada, quiero felicitarte por la muy buena exposición y lo claro, que está ahí muy didáctico. Gracias. El hecho que mencionaste también puede deberse a esa vulnerabilidad, probablemente. ¿A la nueva sistema más complejo? ¿O por qué razón? Aparte de estar más pendiente porque los sistemas son más vulnerables. No, no. Yo creo que, al contrario, como ya hay mucho conocimiento de este tema, los sistemas se diseñan cada vez más robustos a esto. O sea, ya hay muchas técnicas, cambios de frecuencias, diferentes tipos de codificaciones, cosas que hacen que la calidad de una transmisión de radio sea más robusta frente a cambios de lo que es las propiedades de la ionósfera o las propiedades del medio. Entonces, uno hace que la comunicación sea más robusta. Un cambio importante fue, por ejemplo, el uso de la fibra óptica en las comunicaciones. La fibra óptica ya no es susceptible a los cambios en el campo magnético. Entonces, con relación a los antiguos cables transoceánicos de cobre, ahí hubo una gran ganancia. O sea, se hizo mucho más robusto el sistema. Yo creo que la tecnología se hace cada vez más robusta, pero además aparecen cada vez más diversas tecnologías y la sociedad depende cada vez más. Entonces, es una mezcla de cosas. Si llega a venir un evento que es inusualmente, que es muy poco probable, pero muy fuerte, realmente el impacto puede ser catastrófico. Es un poco como la pandemia. O sea, la sociedad tiende a ignorar eventos que son de frecuencia, de ocurrencia baja, pero justamente ahí tiene que estar un poco la ciencia que diga, no, está bien, esto es poco probable, pero si ocurre, ¿qué vamos a hacer? Entonces, con esto pasa lo mismo. Es mejor siempre tener gente que esté controlando y tener posibles planes de acción antes de que esperar a que nos sorprenda. Excelente. No sé si quedan más preguntas. Hay algunas en el chat. No sé si se puede hacer una pregunta. Sí, adelante. Sí, Francisco. Una preguntita. La luz zodiacal y la luz de Gengen, ¿tienen influencia del sol en la parte magnética o qué influencia tiene para poder ser presidencial? La luz zodiacal y la luz de Gengen es la que uno va a amanecer algunas veces. Otra vez en el atardecer en la zona helística se ve un triángulo verdoso. ¿Hay una influencia en el sol realmente ahí? La verdad que no sabría decirte porque del uso zodiacal no conozco mucho. Así que no sé cuál es el mecanismo de formación de esta luz. Por lo que no le puedo contestar eso. Un comentario. Esto ya es un comentario que complementa lo que usted está diciendo. Verdaderamente el tiempo o el clima se ve afectado por la actividad solar porque yo le puedo decir que yo estoy viendo tratando de sacar fotografías del sol y le hago un comentario que es complemento lo que usted está se ve afectado y no ha encontrado ninguna mancha solar en seis meses que he estado sacándole fotos. No todos los días pero muy constantemente. Y también he intentado sacar por la actividad solar porque hay fotos nocturnas y siempre hay un velo de mocera que antes nunca se había expresado. Eso es para tomar el tema. Sí. Se cortó un poco pero creo que entendí el comentario. Ahí hay que tener cuidado. Cuando yo digo que la actividad del sol afecta el clima yo me refiero a la actividad de larga duración del sol estoy hablando de años o cientos de años. La actividad que discutí ahora que es la actividad más de corta duración de fenómenos que ocurren en días semanas realmente no modifica el clima de la tierra porque hago la aclaración porque hay siempre una discusión por ejemplo de los detractores del cambio climático que dicen que en realidad el incremento de la temperatura de la tierra no se debe al efecto invernadero sino que se debe a un cambio en el comportamiento del sol y eso en realidad está demostrado que no es así. Entonces un poco con lo que es el efecto en el clima hay que tener hay que tener cuidado en general no es sencilla la cuestión pero en general los cambios rápidos o de un par de años no van a tener un efecto tan fuerte en el clima. Yasmín me pregunta ¿por qué si en el máximo solar hay más manchas solares las cuales son más frías del sol? El efecto sobre la tierra del mínimo solar es un invierno más frío. bueno esa es una pregunta muy muy buena y es bastante complicada de responder en realidad cuando hay más manchas en el sol es una buena pregunta uno esperaría que haya menos luz que nos llega porque realmente hay zonas oscuras del sol pero sucede que el resto del sol donde no hay manchas es como que compensa esa disminución una cosa así pero no es una pregunta sencilla de responder ahí preguntan ¿cuándo sería el fin del ciclo que está transcurriendo? ahora estábamos hace unos años atrás en el mínimo y ahora estamos lentamente saliendo del mínimo se creía que el mínimo solar iba a terminar antes y ya íbamos a tener más manchas solares y recién el año pasado ya ha empezado digamos a haber un poco de actividad es como que el mínimo fue un poquito más largo de lo esperado Alberto Salaza tiene una pregunta interesante ah, sí el eje del campo magnético del sol es instable con los años no, eso es bastante interesante como menciona acá el campo magnético del sol revierte su polaridad completamente en 11 años el norte pasa a ser el sur y el sur pasa a ser el norte eso es lo que modifica la actividad cuando estamos en mínimo solar el norte está para un lado pasamos por el máximo ahí el campo se vuelve desordenado multipolar como está acá en esta figura abajo y luego vuelve al mínimo a ordenarse de vuelta pero con la polaridad invertida ese es el proceso que controla todo la aparición de las manchas la generación de las tormentas solares como que se vuelve más caótico cuando el campo magnético se está invirtiendo hay una que no contesté tal vez la contestamos una más dice si la suspensión de los vuelos transpolares tiene que ver con la interferencia de las auroras y bueno como expliqué es todo parte del mismo mecanismo cuando ingresan estas partículas que son las que excitan la atmósfera y generan las auroras también se produce la excitación o la modificación de la ionósfera y la tormenta geomagnética es todo parte del mismo evento entonces ahí es cuando se pueden afectar las comunicaciones que son las que utilizan los aviones y también los sistemas de posicionamiento global que son utilizados por los aviones y también puede haber mayor radiación para las personas como todo esto es más severo en latitudes altas los vuelos transpolares suelen reprogramarse o redirigirse cuando se sabe que hay un evento fuerte muy bien entonces los invitamos a abrir nuevamente los micrófonos y darle otro aplauso a Francisco que bien merecido lo tiene y que bien nos ha dejado como mendocinos y como universidad tecnológica gracias